Creo que es algo que Felicia siempre, invariablemente, nos enseña, nos da las lecciones de vida. Cada vez que le invitamos a dar una conferencia o cada vez que haga un seminario de estos, ella siempre procura que todo el contenido exista en estas dos caras. Tenemos que ver la evidencia científica alrededor del tema, pero siempre escuchar a las mujeres, siempre escuchar a las personas que han tenido cáncer de mamá o a sus familiares. Creo que es algo que de verdad, Felicia, siempre nos ha recordado, que es muy importante que tengamos estas dos caras de cáncer de mamá siempre en nuestra vida. Felicia, pues para terminar esta riquísima jornada y en particular esta mensaje, yo te quisiera preguntar, ¿qué más nos hace falta escribir? Después de haber visto los productos que tenemos aquí en la mano y haber visto los libros que tú misma has escrito y otros también, ¿qué nos hace falta? ¿Qué recomendarías? Yo superí la presentación de estos dos libros porque sí creo que son parteaguas. Frente a lo que tenemos hoy día en la literatura en América Latina, cuando escribí en Tomate lo a pecho, lo escribí en español, es el acento, escribo en español, escribo sin acento en español. Y escribí en español porque la verdad es que había muy poco material escrito por personas con crianza de mamá en español, reflexionando sobre la situación en América Latina. Las cosas han cambiado un poco en estos años. Segundo, no había un libro realmente desde la perspectiva de la familia hasta el libro de mamá. Es algo que ha hecho una conclusión solamente importante al bloque de información que tenemos en nuestras manos para guiar a los pacientes. ¿Mejor así? Perfecto. Es que, doctor, el instituto no está hecho por mujeres muy bajitas. Es una discapacidad que tengo, ese es el problema. Pero también estoy diciendo que hacía falta un libro desde la perspectiva de la familia. Y Mónica nos hizo el gran favor de llenar este hueco en la información que tenemos. Hacía falta un libro para los profesionistas de la salud que realmente iba desde la prevención primaria hasta el tratamiento y el tema hasta de vida y la participación de la sociedad civil. Y ese es este libro que sí es una obra maestra por parte del doctor Lascano y sus colegas. Yo me acuerdo la primera vez que vi el libro de cáncer de cervix. Y yo estaba, creo que fue en 2008, estaba a Calva, en tratamiento, y vi el libro y lo que salió es cero. Y yo dije, celosamente, yo quiero uno de estos libros como si el doctor fuera a Santa Claus. No teme uno ya para cáncer de mama. Y me dijo, ok, entiendo uno para cáncer de mama. Y cuatro años después, vemos esto en vivo, el libro tan bonito, porque lo que es diferente a este libro, y lo mismo el del cáncer de cervix, es que se acompaña por, en el caso del cáncer de cervix, un CD. En este caso ya avanzó la tecnología, lo vamos a ver en vivo. Pero nos ofrece la capacidad, el insumo que necesitábamos para poder compartir con nuestros alumnos y estudiantes las imágenes que antes no podíamos hacer. Y así llegó, ¿qué hace falta? Pues con Laura hemos podido gestionar un curso y escribir un manual para médicos y enfermeros de primer nivel y otro para promotoras, el doctor Kittig los mencionó. Este libro realmente no es para primer nivel de atención, tenemos estos manuales. Pero con los manuales realmente no teníamos esta posibilidad de poder compartir imágenes. Y batallamos mucho junto con nuestros colegas para la capacitación con el doctor Vega en cómo poder demostrar sin tener una mujer en frente. Pues hacía falta el poder unir todos estos materiales. Y yo creo que la parte que hacía falta, que ya tenemos que llenar, es cómo hacemos que toda esta información pudiera llegar al primer nivel de atención, donde estamos viendo a las mujeres en primera instancia normalmente cuando es el reto de la detección temprana o la sobrevida. Lo otro que hace falta y realmente por eso pensamos en hacer este seminario es que los libros realmente no nos hablan lo suficiente de lo que es la sobrevida y cómo vivir la sobrevida. Hay temas que apenas estamos empezando a tocar, hay temas muy duros como la sexualidad, temas que en este seminario hemos visto. Cintia platicó de eso, el doctor Ibarra platicó de eso. Tenemos que abrernos a poder escribir y enseñar sobre estos temas. Y yo creo que juntando, porque tenemos libros escritos, testimonios de los pacientes, testimonios de los familiares, y la información ya tan nítida con las imágenes que tenemos en un libro como este, nos va a permitir llegar ya de regreso a primer nivel de atención con la parte de la capacitación que tanto necesitamos para garantizar que los y las pacientes lleguen a tiempo y pueden realmente gozar, como dijo el doctor Ibarra, de una sobrevida sana y segura que hasta ahorita no hemos podido realmente hacer. A la vez tengo que decir, y como dirán ustedes, pues nada es nuevo en México. El doctor Ibarra, la doctora Juan, como ya hemos dicho varias veces, sabían de la necesidad de esto en 1974, pero me atrevo a decir o compartir que platicaron antes de entrar a este recinto, platicaron de la posibilidad quizás de abrir un programa de rehabilitación de sobrevida entre este instituto y el INCAN y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Soberano. Eso sería mi anhelo como resultado de este seminario. Entiendo que el doctor Ibarra, él me dijo que está puesto, que todo está puesto. Entonces yo nada más se lo puedo pedir como regalo, junto con lo que estamos ofreciendo en este recinto, estamos todos para apoyar a esta gran iniciativa. Cosas muy innovadoras pasan aquí y yo creo que eso pudiera ser otro. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia, Mónica, Eduardo, por esta presentación de estos días. Por todos ustedes, por haberse quedado hasta ahora, invitamos al doctor Ibarra que cierre, por favor, este día de trabajo. Pasa, por favor. Gracias.